Bueno, fundamentalmente queríamos decir que los trabajadores se han agrupado, se han reunido para hacer una asamblea, ya vienen desde la semana anterior, ante una promesa, un compromiso con el Ministerio de Derecho Humano, con la doctora Reyes, con el coordinador del Ministerio de Derecho Humano, se ha establecido que hay un reclamo de 70 personas que no estarían percibiendo esta prestación de servicio directa, que es un ítem que se le paga a los trabajadores, tanto profesionales, administrativos, operadores psicosociales y de servicios generales. Entre ellos hay 70 personas, lo que queremos dejar bien aclarado y bien puntualmente es lo siguiente, que todos los trabajadores están contentos con la situación esta de que han recibido este ítem que se ha asignado, pero sí lo que queremos decir es que realmente hay 70 personas que han quedado sin resolver la situación, que ahora casualmente vamos a tener una reunión con el director, con el señor Robino, y queremos ver de qué manera se va solucionando esto. Nos ha quedado ya el Ministerio de Derecho Humano, el contador Martino, el coordinador ha quedado en que el día lunes a las 11 y media de la mañana nos va a recibir para dar una finalización a este tema y resolver realmente quiénes son las personas que estarían para poder prestar este servicio y que cobrarían esta situación.